Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 7 y la razón por la cual permanecemos de pie Es porque dice que Jesús se puso de pie para leer la Biblia en el libro de Isaías Yo no sé por qué lo hizo pero si Él lo hizo yo lo quiero hacer Todo lo que Jesús hizo fue un ejemplo y es un ejemplo para nosotros Isaías capítulo 7 Mi asignación en este día fue hablar de lo que es victoria sobre las emociones En el capítulo 7 del libro de Isaías dice la palabra de Dios Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam hijo de Usías rey de Judá Que recién rey de Siria y Peca hijo de Remalías rey de Israel Subieron contra Jerusalén para combatirla pero no la pudieron tomar ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Y vino la nueva a la casa de David diciendo Siria se ha confederado con Efraín Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento Entonces dijo Jehová a Isaías sal ahora al encuentro de Acaz tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba En el camino de la heredad del lavador Y dile guarda y repósate Dile al que está a tu lado guarda y repósate No temas ni se turbe tu corazón A causa de estos dos cabos de tizón que humean Por el ardor de la ira de Recín y de Siria y del hijo de Remalías Ha acordado el maligno consejo contra ti el Sirio con Efraín y con el hijo de Remalías Diciendo vamos contra Judá y aterroricémoslas y repartámoslas entre nosotros Y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael Por tanto Jehová el Señor dice así ¿Quién dice así? No subsistirá ni será Cuánto dan gloria a Dios por ello Dios siempre tiene la última palabra Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías Si vosotros no creyereis de cierto no permaneceréis ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Háblame porque te escucho Una vez más Padre mío Háblame porque te escucho Ahora que soy en el cielo Padre mío Háblame porque te escucho Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Pueden sentarse un momento Su pastor está en este momento predicando en mi iglesia Yo tengo mucho más confianza de que él no va a ser un desorden De lo que él confía que yo no voy a ser uno aquí Pero que bendición El poder estar aquí en casa de Dios El epicentro de un fenómeno a nivel mundial en esta generación Dale un aplauso al Señor La palabra de Dios nos enseña en este pasaje de las escrituras Que el enemigo une fuerzas Y es interesante como el reino de las tinieblas Es capaz de poner diferencias a un lado y unirse Y dice que se unen en contra de Jerusalén Y dice que suben estos reyes a tomar A tomar posesión de Jerusalén la ciudad de Dios Pero aquí es donde viene los heavy duty funky Robbie Wow Dice que no fue que no quisieron O que no lo intentaron O que no batallaron O que no lo desearon La Biblia dice que por más que trataron No pudieron tomar la ciudad de Jehová Hay que entender bien claro Que todo lo que el enemigo ha tratado de hacer Para destruirte No va a funcionar Porque la Biblia dice Ninguna arma forjada contra ti Alguien va a tener que decir amén hoy Y el enemigo lo va a intentar Y el enemigo lo va a desear Y el enemigo lo va a anhelar Y el enemigo lo va a proclamar Pero sabes que No podrá tomar tu casa Tu matrimonio Tu familia Tu finanza Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y lo Ay, 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 ay Alguien diga amén aquí Es por eso que Él te ha amenazado mil veces Ustedes están sentados aquí en la casa de Dios Recibiendo palabra de Dios Bajo la unción del Espíritu Y el enemigo dijo mil veces Que no lo ibas a lograr Uy, Él dijo que no ibas a llegar Él dijo que te iba a alejar del Señor Él dijo que te iba a destruir Pero aquí estás alabando Bendiciendo Caminando con el Rey de Gloria Si yo no sé ustedes Pero yo me he dado cuenta de algo Y es que una mentira Es lo opuesto a una verdad ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues la Biblia dice Que todo lo que Satanás habla es Mentira Eso quiere decir Que cada vez que Él te dijo Que te iba a destruir Es porque Él no podía destruirte Cada vez que dijo Que te iba a detener Es porque no podía detenerte Cada vez que te dijo Que te iba a alejar Es porque no podía alejarte Y mientras más el diablo lo ha dicho Más el Señor te ha acercado Más te ha firmado Más te ha llevado De gloria en gloria De poder en poder De unción ¿A quién fue que yo vine a predicarle hoy? Aleluya Dile a quien está a tu lado El diablo no va a poder contigo Díselo El diablo no va a poder contigo Díselo otra vez El diablo no va a poder contigo Aleluya Gloria a Dios Él intentó tomar la ciudad Pero no pudo A la fuerza no pudo Y es por eso que Él cambia Su estrategia En Isaías Capítulo 7 Y decide no utilizar La fuerza Y decide no utilizar El armamento Y decide no utilizar El ejército Sino que decide Manipular Las emociones Del pueblo De Dios Escucha lo que voy a decirte Cuando el diablo No ha podido Destruir tu cuerpo Cuando el diablo No ha podido Devorar tus finanzas Cuando el diablo No ha podido Matarte Cuando el diablo No ha podido Separarte De tu familia Él comienza A manipular Tus emociones Para que seas Tú mismo El que destruye Aquello que Dios Te ha dado Y de repente Él envía Un mensaje Al pueblo De Israel A la ciudad Que él no pudo Tomar por la fuerza A la ciudad Que estaba guardada Por Dios Y protegida Por el Rey De Reyes Y el Señor De señores Y le dice Viene un ejército Contra ti Se ha confederado Se ha confederado Varios Reyes Y estamos a punto De destruirte Y aquí es donde Viene lo interesante El pueblo Que había tenido Pruebas Feaciente De que Dios Estaba en control De repente De repente Comienza a perturbarse Emocionalmente Y dice Que el corazón Del pueblo Comenzó a moverse Como el viento Mueve Las hojas Alguien está Escuchando esto Tú no lo entiendes Pero aquí hay mucha gente Que se ve muy bien Físicamente Pero por dentro Están temblando Aquí hay mucha gente Que está muy peinadito Pero por dentro Está gritando Porque sus emociones Están fuera de control Y aunque Dios Te ha demostrado Que Él está contigo Te sientes solo Te sientes vulnerable Te sientes lleno De temor Hoy yo he venido A decirte Vamos a tomar Control de esas emociones Porque Dios Se va a glorificar En tu vida Si yo fuera tú Yo me pusiera alegre Ahora Aleluya Aleluya Esta es la secuencia Que usa el enemigo El enemigo Primero Te ataca En lo que oyes Luego en lo que sientes Y luego en lo que haces La fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Y el temor Y la duda Viene por el oír Cualquier cosa Que se opone A la palabra de Dios Y lo primero Y lo primero que Él hace Es que te envía Un mensaje Te amenaza Te amedrenta El veneno De una serpiente Se dice que está En la lengua No sé si me están Entendiendo A tal extremo Que algunas serpientes Antes de beber agua Sueltan el veneno Para no envenenarse Ellas mismas Y cada vez Que Satanás Te habla Está tratando De producir temor Que de paso Una de las mejores Definiciones de temor Que yo conozco Es fe en el diablo Todo el que tiene miedo No tiene más que fe En el diablo El temor funciona Opuesto A como funciona la fe Permítame decir Cuando usted oye La palabra de Dios Fe nace en su corazón Y cuando usted cree Las cosas suceden Los milagros suceden La bendición Llega Lo mismo hace el enemigo El enemigo Te amenaza Tú lo oyes Temor nace Y Job dijo Lo que yo temía Me ha sobrevenido Porque el temor Tiene fe Tiene perdón Tiene la habilidad De producir Tanto como la fe Lo único que la fe Produce milagros Y el temor Produce desgracias Y por eso El enemigo Lo primero que hace Es que te envía Un mensaje Lo segundo Es que permite Que ese mensaje Cambie tus emociones Y lo tercero Es que tú comienzas A hacer decisiones Erróneas Porque son decisiones En la carne Impulsadas por el temor Y eso fue lo que pasó Con el Rey Cuando el Señor Le dice al profeta Isaías Ven y encuéntrate Con el Rey El Rey Estaba en el acueducto Permítanme decirle Lo que eso significa Cuando un enemigo Venía en contra De una ciudad El Rey Se iba al acueducto A defenderlo Porque lo primero Que el enemigo Hacía Era envenenar Las aguas Que iban a la ciudad Para que la gente Muriera de sed Y el hombre De Dios Que había visto El poder de Dios Había perdido Su fe Sus emociones Estaban fuera de control Y ya él estaba Tratando de proteger Lo que sólo Dios Puede Proteger Aquí hay mucha gente Haciendo decisiones Emocionales Estás haciendo decisiones Que no te corresponden Tus decisiones Tienen que estar dictadas Por la fe En el poder de Dios Y no por lo que Diga el juez El doctor O el abogado ¿Alguien está entendiendo Esto? Hay mucha gente Tomando decisiones Que no debería tomar Porque son decisiones Impulsadas Motivadas Y brotadas De un temor Profundo Por las amenazas Del diablo Dile al que está a tu lado Te vinieron a predicar a ti Díselo Te vinieron a predicar a ti Vamos, vamos Díselo Te vinieron a predicar a ti Cualquier decisión Que tú hagas en temor Va a salir mal Alguien debió decir amén Por lo menos para disimular En el versículo 5 De nuestro texto Y en el versículo 6 El Señor revela Cuál era el plan Del enemigo Dice Ha acordado El maligno Consejo Contra ti El sirio Con Efraín Y con el hijo De Remalías Diciendo Esto era lo que El enemigo Quería hacer Vamos Contra Judá Y Aterroricemos Y repartámoslas Entre nosotros Y pongamos en medio De ella Por rey Al hijo De Tabel El enemigo Sabe Que si Él Toma Control De tus Emociones Él puede Tomar Control De tu vida Lo voy a decir Otra vez Es más Déjenme darle El rewind El enemigo Sabe Que si Él Toma Control De tus Emociones Él puede Tomar Autoridad Y control De tu vida Él dijo Vamos A aterrorizarlos Y cuando Estén En pánico Y en terror Y su corazón Este así Entonces Le vamos A poner Un rey Nuevo Y la vamos A repartir Porque ya De todas Maneras Están Fragmentados Están Divididos Porque están Llenos De temor Todo el mundo Pensando Una cosa Diferente Haciendo Decisiones A lo Loco Y eso Fue Lo que Él planeó Y eso Es lo que Él ha Planeado En tu Vida Por eso No cesa De mentirte Por eso No cesa De cambiar Tus emociones Por eso Trata De infundirte Temor Por eso Constantemente Te hace Llegar Noticias Que no son Ni siquiera Reales Alguien Debió Decir Amén Allí Y dice Aquí Que de repente Todo comienza A cambiar Y aquí Es donde Viene La enseñanza Real De este Día Hay Varias Cosas Que tú Necesitas Para tomar Control De tus Emociones Para arrancarle De las manos Al enemigo Ese control Que Él ha tenido Sobre tu Vida En el Nombre De Jesús Hoy Yo he sido Enviado A decirte Tú vas A salir De esa Autoridad Diabólica Y vas A entrar En una Época Donde Dios Se va A glorificar En tu Familia En tu Negocio En tu Vida No yo No vine A deseártelo Yo vine A profetizártelo La victoria Es tuya Yo dije La victoria Es tuya La victoria Es tuya Tienes que Tomar Control De las Emociones Mientras El pueblo Tenía El corazón Temblando Que de Paso La misma Palabra Que se usa Para viento Es la misma Palabra Que se usa Para espíritu Y literalmente El temor Es un Espíritu Por eso Dice No se nos Ha dado Espíritu De temor Y lo que Pasa Cuando el Enemigo Logra Entrar En tus Emociones Es que Un espíritu Toma Control De esas Emociones Y literalmente Él te Lleva Donde Él Quiere Hacer Las Decisiones Que Él Quiere Hay Muchísima Gente Que está Bien Espiritualmente Pero está Mal En sus Emociones Hay Muchísima Gente Que ama Dios Pero está Mal En sus Emociones Hay un Sin Número De Personas Que llenan Nuestras Iglesias Y nuestros Ministerios Que en Apariencia Están Tranquilos Pero por Dentro Están Siendo Manipulados Por el Mismo Infierno Y uno De Nuestros Trabajos Principales Como Hombre De Dios Es Cortar Ese Cordón Umbilical Que Alimenta Los Temores Y Comenzar A Sembrar Una Fe Que Apague Todos Los Dardos De Fuego Del Enemigo Eso Quedó Tan Bueno Que Yo Voy A Comprar El CD Y Aquí Es Donde Viene Hay Varias Cosas Que Tú Necesitas Hacer De Acuerdo A Isaías 7 Para Volver A Retomar El Control De Tus Emociones Aquí Va Lo Primero Es Busca La Asociación Correcta Dice Que Dios Envió A Isaías El Mero Mero El Profeta El Mayimbe De Los Profetas Para Que Fuera Donde Ese Pueblo Que Estaba Dominado En Sus Emociones Por El Enemigo Oye Bien Lo Que Te Voy A Decir Anda Con Sabio Y Sabio Serás No 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 Sé Si Me Están Entendiendo Aquí Va De Nuevo Anda Con Sabio Y Sabio Serás Ten Mucho Cuidado Con Los Amiguitos De Job Cuando Yo Me Vi En Uno De Los Valles Más Profundos De Mi Vida Cuando La Pastora María Estaba A Punto De Partir Con El Señor La Persona Que Me Acompañó La Familia Que Me Acompañó Fue La Familia Luna Ellos Volaron Y Establecieron Campamento En Ese Hospital Y Juntos Atravesamos Por El Umbral De Uno De Los Lugares Más Dolorosos De Mi Vida Imagínense Por Un Momento Que Yo Me Hubiera Rodeado De Ese Tipo De Evangélico Acusativo Condenativo Perseguidor Y Que Hubiera Comenzado A Tratar De Explicar El Por Que Sucedieron Estas Cosas Quizás Fue Un Juicio Quizás Fue Esto Quizás Fue Aquello No Ustedes Saben Que El Pastor Cash Luna Y La Pastora Sonia Luna Al Igual Que Sus Hijos Nos Tenían De La Mano Y Nos Infundieron Consolación Y Nos Dieron Palabra De Dios Y Nuestras Emociones Recibieron Un Bálsamo Que Nos Permitió Atravesar Por Ese Valle Y Salir Victorioso Al Otro Lado Aprende A Buscar Gente Que Te Ayude Que Te Levante Hello ¿Quieren Que Le Diga Algo Hoy En Día El Cristiano Se Ha Convertido En Una De Las Personas Que Más Juzga Al Mundo Facebook Le Ha Dado Una Licencia A Los Evangelicos Para Juzgar A Todo El Mundo Ahora Mismo Esta Chulería De Chumpa Está Siendo Criticada Por Treme Bursia Gripina Lenguemime En Facebook ¿Qué Se Cree Con Eso Y Que Se Cree Con Aquello ¿Qué Le Importa Usted Váyese Atender Su Marido Y Sus Hijos Viven Metido En La Vida De Otros La Biblia Dice Dale un Codazo Que De Tu Lle La Biblia Dice Que El Que Vio Una Paja En El Ojo Ajeno Es Porque Tiene Una Viga En El De Si Alguien Te Acusa Está Peor Que Tú No Te Comas Ese Cuento De Que Son Muy Santurrones No Hombre No Al Contrario Te Acusan Para Sentirse Mejor O No Dice La Biblia Que Cuando Vino El Profeta Donde David Y Le Dijo Hubo Un Hombre Que Se Robó Una Ovejita Y David Se Paró Y Dijo Maten Ese Hombre Y El Profeta Ese Hombre Eres Tú Ah Pues No Lo Maten Judas Viene Y Dice ¿Por Que Derramaron Ese Perfume Si hubiera Comprado Algo Para Los Pobres Y Dice Que No Le Importaban Los Pobres Sino Que Se Estaba Robando El Dinero Rodéate De Gente Que Te Levanta Rodéate De Gente Que Calma Tus Temores Rodéate De Gente Que Te Inyecta Fe Rodéate De Gente Que Te Habla De Las Cosas Que Dios Hará Rodéate De Gente Que Te Edifica Aleluya Dice Que Isaías Fue La Persona Que Llegó A Este Hombre Y A Este Pueblo En Un Momento Donde Las Emociones Estaban Completamente Fuera De Control Isaías Fue Un Hombre Que Contribuyó A Que Las Emociones De Todo Un Pueblo Se Pusieran En El Lugar Correcto Alguien Me Está Escuchando La Segunda Cosa Que Tú Necesitas Para Tener Victoria Sobre Las Emociones Recurre A Sus Promesas Óyeme Bien El Señor Le Dice Isaías Lleva A Sear Hasub Sear Hasub No Era Su Hijo Solamente Era Una Si hay Una Promesa Sear Hasub Quiere Decir El Remanente Volverá Intacto Eso Quería Decir Que Cuando Vieron Venir A Sear Hasub El Pueblo Recordó Que Dios Prometió Que El Enemigo No Los Iba Exterminar Y Yo He Venido A Decirte Hay Promesas Sobre Tu Familia Hay Promesas Sobre Tu Vida Hay Promesas Sobre Tu Carrera Tu Negocio Hay Promesas Y Dios No Miente Yo Dije Dios No Miente Dios No Miente Créele 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 En 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 Momentos Donde Tus Emociones Están Heridas Es Importante Que Vuelvas A Mirar Lo Que Dios Te Prometió Alguien Debió Decir Amén Cambia Lo Que Ves Yo Dije Cambia Lo Que Ves Aquí Va De Nuevo Cambia Lo Que Ves Ellos Vieron Hacer Hasub Y De Inmediato Sus Emociones Comenzaron A Cambiar Hay Alguno Aquí Que Dios Le Haya Hecho Promesas A ver Levanta Tus Manos Promesas Para Tu Familia Promesas Para Tu Negocio Tu Ministerio Tus Hijos Tu Matrimonio Esas Son Las Promesas Que Te Van A Llevar De Gloria En Gloria De Poder En Poder De Gracia Sobre Gracia Unción Sobre Unción Escríbelas Pégalas En tu Casa En las Paredes Tercero La tercera Cosa Que Necesitas Para Poder Tomar Control De Tus Emociones Es Toma Dominio Sobre Ellas En El Versículo Cuatro Dice Claramente Versículo Cuatro Del Texto Dile Guarda Y Repósate No Temas Ni Se Turbe Tu Corazón Escucha Este Es Un Mandato Y Si Es Un Mandato Entonces Un Acto De La Voluntad De Cada Uno El Hacerlo O No Hasta Ahora Me Están Entendiendo Permítanme Decirle Esto Por Favor El Amor Es Un Mandamiento Ustedes Lo Saben Por Lo Tanto Amar Es Un Acto De La Voluntad Usted Ama A Quien Quiere Amar Y Cuando Usted Decide Amar Esa Persona Los Sentimientos Del Amor Florecen ¿Hasta Hasta Hasta Ahora Me Están Entendiendo Eso De Que Cumpliste 40 Años Tu Esposa Cumplió 40 Años Y La Quieres Cambiar Por Dos De 20 Así No Funciona Usted Tiene Que Amar Esa Y Cuando Usted Decide Amarla Que Tú Le Dices Así Me Te Amar Te Amar Hasta Con Odio Te Voy Amar Entonces Los Sentimientos Del Amor Nacen Lo Mismo Pasa Cuando Tú Decides Creer Cuando Tú Decides No Temer Cuando Tú Decides Tomar Control De Tus Emociones Póngale Trillo Póngale Bozal A sus Emociones En el Nombre De Jesús Si Usted Quiere Gritar Usted Se Para Firme Y Dice No Voy A Gritar Porque Usted Tiene Que Aprender A Ejercer Total Control Sobre Sus Emociones Porque O Usted Controla Sus Emociones O Sus Emociones Lo Controlan A Usted Alguien Me Está Entendiendo Y Toma Un Acto De La Voluntad Toma Aprender A Reír Cuando Usted Está Supuesto A Llorar A Alabar A Dios Cuando Está Supuesto A Quejarse A Permanecer Firme Cuando Está Supuesto A Correr Alguien Está Entendiendo Esto Yo Dije Alguien Está Entendiendo Yo Estaba Corriendo Los Otros Días Y De Repente Iba Con Mi Música Pero Yo Iba Corriendo Y De Repente Que Se Aparece Un Perro Yo No Se Si Era El Perro Del Diablo Que Se Materializaba En Momento Pero El Tipo Aparece Aquí Y Que Me Agarra Una Pierna Pero Era Salir Corriendo Pero De Repente Yo Me Paré Firme Dice Y Casi Le De Un Ataque Al Corazón Al Perro Tuvo Que Ir A Ver Su Terapista Ese Perro Se Echó A Correr Y Así Tiene Usted Que Aprender Cuando El Diablo Te Diga Corra Párese Firme En El Nombre De Jesús Aleluya Yo Dije Aleluya Ve En Contra De Tus Emociones Aprende A Educar Tus Emociones Eso Es Lo Que El Ayuno Hace Eso Es Lo Que La Continencia Hace Hay Tres Maneras De Someter La Carne Porque La Carne Tiene Tres Apetitos Comida Sexo Y Sueño Y Por eso Jesús No Tocó Mujer Por eso Jesús Ayunaba Y Por eso Vigilaba Porque Es Una Manera De Decirle A Tu Carne Que Es Extremadamente Emocional Usted Va A Hacer Lo Que A Mi Me De Mi Santísima Gana Usted Tiene Que Aprender A Decir Yo Voy A Orar Yo No Voy A Dormir Usted Tiene Que Aprender A Decir Yo Voy A Ayunar Yo No Voy A Comer Usted Tiene Que Aprender A Decir No Ja 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 Pero Coraz No Aquí Vamos Orar Aunque Me Cueste La Vida Aguántese Compadrito Enseñele Esas Emociones Que Ya Nos Rigen Sobre Usted En El Nombre De Jesús La Cuarta Cosa Que Necesitas Para Tomar Control De Tus Emociones Es Minimiza El Problem No Los Gigantes El Señor Le Envió A Decir Ese Enemigo Que Viene Contra Ti Es Humo Digan Humo No Hay Fuego Está Apagado Y Tú Tienes Que Aprender Para Tomar Control A Tus Emociones A Minimizar Los Problemas Y No Agigantar Los Cuánto Están Entendiendo Aprende A Ver Al Enemigo Como Humo No Tiene Poder Sobre Tu Matrimonio No Tiene Poder Sobre Tu Finanza No Tiene Poder Sobre Tu Ministerio No Tiene Poder Sobre Nada El Único Poderoso En Tu Vida Es El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Dios 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 Dijo Que Era Humo No Hay Fuego Es Humo Y La Gente Que Entra Mucho Temor Son Gente Que Agiganta Los Problemas Son Gente Que Oh My God Como Aquellos Hombres Que Venían Cuatro Leprosos Caminando Se Le Estaban Cayendo Los Dedos Los Pies Y Todo Y Dijeron Uy Ahí Viene Un Ejército Gigantesco Y Todo El Mundo Sale Corriente Y De Repente Llegan Los Cuatro Tipos Desbaratados Y Así Mismo Hace Mucha Gente Hay Gente Que Ve Una Toalla Cuando Llega A la Casa Y Dice El Diablo Se Apareció Andan Viendo Demonios En Todos Sitios No Se Si Me Están Entendiendo Prenden La Lavadora Se Acuestan A Dormir Y Dicen Que El Diablo Le Más Alguien Está Entendiendo Alguien Está Entendiendo Saben Ustedes Lo Que Me Ha Ayudado A Mí Mucho Le Puedo Decir En Serio Le Puedo Pero A A Mí Me Ha Ayudado Mucho Mi Sentido Del Humor Yo Me Le Río En La Cara Al Gadareno A La Ciguapa Al Chupacabra Al Diablo A Los Power Ranger A Godzilla A Todo El Mundo Yo Me Le Río Yo Me Burlo Del Diablo Yo Me Muero De La Risa Yo Vivo Riendome El Dí Entero Y Hago Un Chiste De Esto Y Hago Un Chiste De Lo Otro Y La Gente En Mi Ministerio Volviéndose Loco Todito Nervioso En Los Terapistas Los Terapistas Yo Tenía Una Reunión Financiera Toda La Semana La Pasé A Central Luego Deje Eso Yo Le Dije Al Señor ¿Sabes Qué? Si Tú Quieres Que Tú Siga Tú Prove Yo Nada Más Me Voy A Gozar Eso Si Me Voy A Gozar Y Siempre A Provisto No Se Si Me Están Entendiendo Minimiza Los Problemas Ríete De Todo Échale Una Carcajada Al Diablo Cuando Él Quiera Que Tú Llores Usted ¿Saben Cómo Es que Jehová Le gusta Torturar Al Diablo El Señor Monta A Una Mujer Embarazada Que Lleva Al Mesía En Un Burro ¿Tú Habías Visto Qué Cosa Para Que El Diablo Fuera Atrás Diciendo Ya Va Abortar 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 Y El Señor Muerto Risa Que Brito Eres Con Razón Te Dicen La Bestia La Quinta Cosa Todavía Quieres Tomar Control De Tus Emociones Busca Revelación De Dios La Biblia Dice En Versículo 7 Y Esto Dijo El Señor A Mi No Me Importa Un Pepino Lo Que Tú Digas Lo Que Yo Quiero Saber Es Que Lo Que Dice Dios En Mi Situación Y Tú Necesitas Un Rema De Dios No Sé Si Me Están Entendiendo Tú Necesitas Una Palabra De Dios Y Tienes Que Buscarla Porque De Repente Esa Gente Que Estaba Temblando Y Sus Emociones Estaban Fuera De Control Reciben Una Palabra Del Cielo Que Dice Esto Dice El En Este Día El Señor Te Va A Hablar Y Te Va A Dar Una Palabra Que Te Va A Hacer Entender Que Él Está En Control Si Tú Lo Crees Dale Un Grito De Gloria En Más Ponte De Pie Y Dáselo Fuerte Al Rey Aleluya Yo Dije Aleluya Yo Dije Aleluya Tienes Que Aprender A Buscar Lo Que Dios Dice No Lo Que El Hombre Dice Tienes Que Aprender A Recibir Una Palabra De Dios Un Rema De Dios Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Señor Cuando Usted Recibe Una Palabra De Dios Usted Camina En Luz Aquí Es Donde Viene La Conclusión De Lo Que Estamos Hablando Al Final El Señor Lo Resume Todo En Una Cosa Muy Simple Que La Gente De Casa De Dios Conoce Muy Bien Es El Poder De La Fe El Señor Le Dice Al Pueblo Una Cosa Si Es Segura Si No Creyereis No Van A Permanecer Porque La Fe Es Aquello Que Tome El Control De Todo Lo Que Se Sale Fuera De Control En Tu Vida Por La Fe Todo Se Alinea A Los Designios De Dios La Fe Es El Instrumento Número Uno En Ecualizar Balance Y Poner En El Lugar Correcto Tus Emociones Alguien Está Entendiendo Esto Porque La Fe Funciona Por Encima De Tus Realidades La Fe Es Una Realidad Alterna Una Realidad Divina Un Entendimiento Diferente Por eso Dice La Biblia Por La Fe Entendemos Porque Hay Un Entendimiento Que Es De Fe Por Tanto En Este Día En El Nombre De Jesús Cualquiera Que Fuere Tu Situación Cualquiera Que Fuere Lo Que Estás Enfrentando Que Estás Sacando Tus Emociones Fuera Del Lugar Que Dios Ha Comandado Que Estén En El Nombre De Jesús Si Tú Puedes Comenzar A Creer Todo Se Va Comenzar A Alinear Donde Hay Fe No Hay Temor Y Donde Hay Temor No Hay Fe 365 Veces En La Biblia Aparece La Frase No Temas Como Si Para Que Cada Día Del Año Nosotros Recordásemos Que Dios Está En Control Oye Bien Lo Que Te Voy A Decir Siempre Que Un Ángel O Una Entidad Celestial Aparecía A un Hombre O Un Profeta Lo Primero Que Decía Era No Temas Porque Todo Lo Que Tú Recibes De Parte De Dios Lo Recibes Por Fe Por Tanto En Este Día Quizás Tus Emociones No Están En El Lugar Correcto Pero En El Nombre Poderoso De Jesús Hoy Dios Las Va A Alinear Li Drodogan De Lugar El Ort De rede De De Tim De